Con la finalidad de informar a la población tagneña, la benemérita Sociedad de Artesanos realizará la primera jornada de difusión sobre los beneficios del gasoducto surperuano. En conferencia de prensa se dieron detalles de la actividad. Nosotros, como le digo, hemos tenido la esperanza de una inversión de 1.800 millones de dólares que están destinados para las reivindicaciones del gas de Tang, de Hilo, de Hilo, Moquegua y Puno. El gasoducto surandino es un proyecto que busca llevar el gas de camisea a diferentes regiones del país para consolidar el desarrollo. Monasterio señaló que la actividad se realizará el jueves 20 de diciembre a partir de las 7 de la noche en el local de la Sociedad de Artesanos. La exposición se debe de iniciar a las 7 de la noche aquí en nuestro local en la cual ustedes están invitados para esta exposición y ustedes conllevar y sacar las conclusiones del desarrollo de esta actividad. Durante la actividad se tocarán temas relacionados al gasoducto surandino, el polo petroquímico y el nodo energético. Antonio Gamero Márquez, consultor en temas gasíferos y seguridad energética, será el expositor del evento. El exponente es el ingeniero Antonio Gamero Márquez, un ingeniero químico de la Universidad San Agustín de Arequipa. Él ya tiene un antecedente, tiene un currículum bastante conocido para el desarrollo de estos eventos acerca del gas. Monasterio afirmó que durante la actividad se aclarará si Tacna se beneficiará o no con el proyecto gasífero. El presidente aprovechó la conferencia de prensa para presentar a Manuel Rodríguez, socio que asumirá la presidencia de la institución en febrero del 2013. Asumimos el reto a partir del día 2 de febrero. Ya estamos trabajando en la elaboración de un plan de trabajo que debemos presentarlo porque siempre es bueno presentar a los asociados lo que se quiere hacer. Estamos abocados en el plan de trabajo. El ingreso es abierto al público interesado y se distribuirá material sobre el gasoducto surperuano, la masificación del gas de camisea y el polo petroquímico. Monasterio espera que además de la población, las autoridades asistan a la actividad.